Mami, realmente no sé qué será Lo que me tienen de ellos J.Fran y Gunstar, Tony Fernández, Adrián Ramos, de Familia M Cuando tú me miras, algo me pasa contigo Ese jueguito me encanta, lady Atrévete y vente conmigo Y robaste mi atención por lo linda que te ves Yo no sé qué será lo que tiene esa mujer Será tu cuerpo Será tu pelo Tu mirada tan sensual que me pone a alucinar La divina que no es envuelto Me gusta, me gusta, me encanta, me encanta Yo también te gusto, no te hagas la santa Yo solo quiero quedarme contigo Quiero que esta noche te vayas conmigo No vamos a un lugar prohibido Un lugar donde no hayan contigo Ya no quiero ser solo tu amigo Yo quiero algo más, sabe lo que te digo No sé lo que tienes Quisiera comerte Piensa esta vez Déjame entrar Ser tu chino Baby, soy J.Fran Tengo una receta Te aseguro que vas a enviciarte Cuando te acaricis parte por parte Quisiera llevarte para conquistarte Tocarte, besarte, entregarte y mirarte Suelta Lo pienses mucho y ponte Suelta Esta noche mami baila Suelta Te quiero ver suelta Pa' hacer mil locuras contigo Bienvenidos a la fiesta Me tienes envuelto Me tienes envuelto cada vez ¿Qué pasa? Tu sexo es figura con toda esa raza Es que la estructura con que tú te desplazas Mata tu dulzura, mezcla con melaza Todo lo que hace a mí me enloquece Con suerte sincero Me evita con creces El destino no oculto El sol es inelitable Venga, sepa que esta noche Se es más mirable Cuando tú me miras Algo me pasa contigo Por este jueguito me encanta, lady Atrévete y vente conmigo Muchachita Esta noche voy por la escuadra A buscarte España Así que prepara una amiguita Que ando con Javo el productor La Croix Y J.Fran A vacilar en una disco Con una pista cabrona De Tony Fernández Y Adrián Ramos La familia de México Será tu cuerpo Será tu pelo Tu mirada tan sensual Que me pone a alucinarlo Y dime que no se muerto Que me pone a alucinarlo Y dale a tu pelo 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 Y dale a tu pelo